La primera pregunta que todo el mundo se tiene que hacer, ¿es el Islam no es una religión de paz sino de conquista? Esto es lo que se plantea a la gente. Señor Laurano, ¿es una religión de paz o de conquista el Islam? Pues precisamente, esta palabra Sharia significa camino de paz, ¿no? La Sharia significa camino de paz. Bueno, eso... Sí, esto tiene que ver con el Jihad. Dentro del Corán que está el llamamiento a la Guerra Santa. Yo he leído algo de las Uras y que hablan de la Jihad y paz es el que dice en el Corán que solamente es si hay una agresión. Una agresión, tú te defiendes. Pero luego está el Jihad contra el infiel. Porque claro, los quichanos somos gente del libro. Entonces, en teoría, el Islam contra nosotros no puede combatir porque somos gente del libro. Igual que los judíos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de Jihad. El Jihad realmente es una guerra santa que se libra dentro de la persona para dominar las pasiones, ¿no? Es una purgación, es un combate contra uno mismo para purificarse y tal. Pero también se ha hecho ostensivo a una Jihad, a una guerra santa. O sea, Mahoma construyó el imperio musulmán a base de guerras y de conquistas. Incluso hasta de cierto bandolerismo, por decirlo así. Las caravanas que pasaban por allí, que se asaltaban y tal, ¿no? Entonces, dentro del Islam está en movimiento el Jihadismo, que está en el Estado Islámico, en Al-Qaeda y todas esas cosas. Y que a raíz de la piñavera árabe, que se llama así, pues ha surgido con fuerza. Porque antes decía, por ejemplo, Muhammad al-Gadhafi era un autócrata, pero no era un tirano en el sentido de aplicar la ley islámica. Entonces, estos regímenes que había antes, que eran autocracias, han sido sustituidos por unos regímenes que impactan la Sharia, ¿no? Sobre todo, al estilo de los países del Golfo Pérsico, que son los más radicales, el wahabismo, ¿no? Tú sabrás más que yo de esto, de lo que es el wahabismo, que es un Islam radical totalmente, ¿no? Y que estos, además, financian el terrorismo que hay en estos dos países. Porque Qatar y Arabia Saudita están detrás de Bin Laden, de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Eso lo entiendo yo. Hombre, bajo el imperio del terror es muy difícil hablar de paz. Esa revolución religiosa que habita en cada uno de nosotros es la que, lógicamente, a ojos del siglo XXI solo podemos entender. Entonces, desde el Islam, desde el Corán, es muy difícil hablar de una religión de paz cuando es un llamamiento continuo a la Guerra Santa. Es un llamamiento continuo a ocupar países. Es un llamamiento continuo a intentar recuperar lugares, tierras, hombres y mujeres que consideran que les pertenece la Guerra Santa. Nunca habla de paz, naturalmente, ¿no? Señor Raad, la pregunta para usted es, ¿el Islam una religión de paz o de conquista? A ver, el Islam no es una religión. Ahí se lo dejo. Aquí me dejas y... Ahí le dejo el pastel. Y si me permite, voy a ser claro y directo. El Islam, como he dicho anteriormente, es un movimiento social, político, violento. ¿En general? En general. No hay Islam... No hay ninguna parte que hable de paz. No, pero luego, si quieres, hablamos de tipos de musulmanes. Estamos hablando del Islam, no de personas. El concepto. El concepto. Luego hablamos de tipos de personas, de musulmanes que hay. En general, el Islam es un movimiento social, político, violento. Y a mí me da rabia cuando alguien me dice que el Islam es una religión de paz o el Corán es un libro de paz. A mí el otro día estuve dando una charla y se levantó un señor, ya tiene su edad. Me dijo, es que yo he leído el Corán. Es una poesía. Digo, pero ¿dónde está la poesía? A ver, te doy el Corán, sácame una poesía del Corán. No, es que yo no soy especialista, entonces ¿por qué hablas? Es que ese es el problema de aquí. Es que la gente habla sin el conocimiento exacto del Islam. El Corán tiene 255 versículos que animan a matar a los infieles, entre ellos los judíos y cristianos. ¿Entre ellos, perdón? Judíos y cristianos. Los infieles, entre ellos los judíos y cristianos. Por lo tanto, el Islam anima a la violencia. Y el jihad está mencionado en el Corán en casi 300 versículos. El jihad significa guerra, conquista, matar, maltratar, perseguir, obligar. Todo este es jihad. Es que el Corán hay que leerlo en su lengua natal, el árabe. Y yo cuando hablo del Islam, hablo de una mentalidad oriental. No occidental como aquí. Aquí es que en el occidente cuando se habla del Islam, se habla del consienso, de la conveniencia, del que no pasa nada, del buenismo. No, estos conceptos, la democracia, estos conceptos en nuestros países árabes, islámicos, no tienen ningún valor. Ni tienen tan bien el sentimentalismo este tanto en el occidente. Mira, yo te voy a dejar a leer un versículo que estos me han leído a mí. A mí cuando querían cortarme el cuello en mi país. Que fue secuestrado en mi país. Leían este versículo. Las horas 8, el versículo 12. Toma, por favor. Léelo tú, Jesús, 12. Pues aquí dice, dice, cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros. Confirmad, pues, a los que creen. Infundiré el terror en los corazones de quien no crean. Cortarles el cuello. Pegarles en todos los dedos. En la sura 47, el versículo 4, la sura se llama surat Mohamed, Mahoma. De la misma, el mismo versículo este se repite. Hay otra sura, se llama la surat Saif o la espada. O ellos la llaman también el arrepentimiento. Fíjate lo que dice aquí a los enfiles. La sura 9, el versículo 5. Tengo el pelo blanco, todo de los versículos del Corán y de la Biblia. Vamos a leerla. La tengo todo. El versículo 5 dice, cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matar a los asociados, donde quiera, que les encontréis. Capturarles, sitiarles, tenderles en boscada por todas las partes. Pero si se arrepienten, hacer la azahala y dar el azaque. Entonces, dejales en paz. Dios es indulgente y misericordioso. Esta es la poesía del Corán. Esta es una poesía. Pero entonces, cuando hablen de cosas malas, ¿qué es lo que dicen? Pues esta es la paz del Islam. Y todo lo que hemos sufrido nosotros, en el nombre de Allah, del Islam y del Corán, ¿qué es eso? No es violencia. Nadie habla de la persecución cristiana en los países árabes y cristianos. Toda la vida, hasta hoy día. Sí, pero perdona, la gente puede decir, no, eso es un lenguaje de aquella época, aquella mentalidad. Y Mahoma estaba en guerra con las tribus. Aquella época, sí, sí, sí. Si ahora mismo están, ahora mismo están perseguidos. Eso sigue de actualidad. Eso no es un pasado, eso no es una reliquia.